Hola a todos, voy a comer y en un momentín os voy a enseñar un truquillo. Este es arroz hecho de hace dos días, que está en la nevera, en su momento exquisito, pero hay un poquito, vamos, bastante reseco. Pues coge una olla al fuego, una olla normal, pero que tiene aquí un intermedio con unos agujeritos para cocinar el vapor. Entonces, más o menos por aquí es agua. Y vemos como en unos minutitos colocamos el arroz encima del cestito y se calienta y se reconstituye en unos minutitos. Por estos agujeritos, por los que sube el vapor y nos soluciona el tema, vamos, la mar de bien. A comer.